Buenos días. Buenos días. Pasa adelante. Malia, mira qué viene usted. Sí, bueno, loca. No, este, yo vengo aquí a preguntar qué está pasando con usted, pues. ¿Ese querido viene contenta? No. No pasa que viene contenta. Como siempre viene contenta ahí, chisteando. Ahora venimos, yo vengo, pues, a preguntarle a usted qué pasó con la maritza, pues. Porque ella, más que todo, llegó bien revolcada. Ahí. Ajá, entonces se lo quería contarle a usted. Sí, es cierto, llegó dulce y todo. Porque ella, mira, pero la verdad, vamos a decir, la verdad, va. Como ayer usted la mandó con nosotros, que íbamos a ir al río. A convivir un poco. Ajá. Con ella. Y ella, pues, se nos apartó, ella se nos apartó de nosotros. Ella nos hizo comer, hicimos comida y nos quiso comer. Y ella dijo, no, no quiero. Además, llevó cervezas. En escondido. En escondido, sí. A ver qué hicieron ellos dos con Luis después, contra toda la barrera. Y después, cuando la fuimos a ver, que la queríamos traer, ella nos hizo. Y ya después, cuando la fuimos a ver otra vez, hasta ella se quería tirar en el río. Se estaba quitando la luz. Hasta ella se quería tirar desnuda en el río. Ajá. Y más que todo, qué decepción saber qué elegiste tú también. No, yo le dije que yo con ella no quería hablar, pues, o sea, de esos problemas no quería hablar, porque de igual manera íbamos a convivir en el río, entre el grupo. Como usted no fue, pues, usted la mandó con nosotros, obviamente, teníamos la responsabilidad de ella. Ajá. Y que se quería quedar y que no sé qué. Y abuela empezó a bloquear con ella. Ajá. Incluso hasta la Yuri le... ¿Hasta la Yuri le pegó? Le queríamos quitar la cerveza. Ajá. Entonces vino ella, se nos tiró encima, me volvió a mí. Y ya cuando se levantó y dijo, sol, que me déjenme, si yo aquí me voy a quedar. Entonces vino Yuri y le dijo, no, ¿cómo te vas a quedar? Si doña Luz te mandó con nosotros, con nosotros te vas. Eso. Va, y entonces vino ella, lo que hizo, agarrar del pelo a la Yuri y le pegó. Le pegó. Va, entonces que dijo, no te voy a dejar aquí, vámonos. Y ahí, ¿cómo le iban a dejar ahí bolas? Sí, le iban a dejar ahí botar bolas y... Sí, porque como eso andaba con ustedes, un grupo andaba. Entonces hicieron responsabilidad, son ustedes, ¿verdad? Por eso es que andaba toda revolcada, porque ella no hacía caso. Y solo porque le dije que yo no quería hablar de esos temas que han pasado pues. Y ya, no sé, en escondida se llevó las cervezas y se fue para el otro lado. Cuando nosotros nos fuimos a encontrar, ya se había tomado dos cervezas, yo iba a hacer cervezas. Ya estaba bolas, ¿ya? Ajá, ya estaba bolas. Vaya, pero... ¿A usted sabe qué le voy a decir? ¿Qué le dijo? Que miro que viene en Ojai... No, porque ella me dijo que ustedes lo revolcaron todo, dice. Y ella no estaba haciendo nada. Entonces eso es lo que yo vengo a preguntar a ustedes, que no sean pura mía con ella. No, pero... No, pero... Mire pues, una contra tres, eso no es correcto. No, yo sé que no, pero... Ella andaba con su cervecita, como dicen ustedes. Ahí sí yo no sé nada, porque eso no me dijo ella. Entonces... Eso es lo que yo vengo a preguntarle a ustedes tres, ¿verdad? Que me digan la realidad. Sí, nos peleamos. ¿Para qué le van a decir que no nos peleamos? Porque ella andaba buscando cervezas. Ajá, porque ella se nos dile. Pero... Y ella puede desapartarla, hasta ella cachó también. Y imagínese que hasta la Yuri. Bueno y sano, uno no le va a pegar a un bolo. Ni que uno estuviera loco de la mente. Vaya, dice que un bolo es como un niño. Hay que tratar la manera de agarrarlo y tranquilizarlo. Pues eso estaba nosotros. Pero no, nadie le pegó a ella. Y no pegarlo, porque... Nadie le pegó a ella, sinceramente. Golpear a un bolo es como golpear a un bolo. Imagínese que por último, hasta Mario apareció ahí. Y se le subió encima a Mario que lo quería pegar. Que ella le dio a Mario. Y dijo, que apareció Mario. Yo si no me dijo ahí. Apareció Mario ahí. Y ella se le montó encima y le empezó a pegar a Mar. Y Mario se la quería llevar y nosotros... Sí, porque dice que ella le llamó para que la fuera a traer, dijo Mario. Así dijo Mario. Y ella dijo, no. Y así todavía preguntándole a Luis cómo iban con su relación y todavía... Porque sea que sí, ella está jugando con otros sentimientos, ¿verdad? Entonces... Pero que le diga la verdad, que no le diga mentira, porque usted bien enojada ahí. Ajá. Sí, doña Luz, pero nosotros... Sí, yo me enojé porque... Sí, obviamente. Yo lo mandé con ustedes. Porque andaba con nosotros. Y entonces, eh... Yo confié. Y cuando ella llegó, llegaba bien sucia. Y le dije... Yo le pregunté qué pasó. Y le dije yo que... Ella me dijo que usted lo había revolcado todo y por qué. No sé, dijo. Cuando me sentí, ellos me revolcaron ahí. No, no fue ahí. Y Luis, ¿qué hizo? Le dije, no, dame. Palabra. Y por eso yo me vine, pues, molesta porque... Pregúntele algo con ella también. Pregúntele algo con ella también. Pregúntele a ustedes, pues, que... Sí, cierto. Porque igualmente... Eso no debe de ser, pues... Lo único que nosotros hicimos fue de tratar de llevarla... De traerla más que todo. De traerla porque no la podían dejar ahí bola. ¿Qué tal si iba a ir en el río? ¿Si iba a tirar? ¿Si iba a ahogar? No lo iban a decir, doña Luz. Ya casi se iba a tirar. Sí. ¿La dejamos? ¿La marica se ahogó? ¿Con qué cara íbamos a decir nosotros eso? ¿Y de ahí problema con usted también? Porque ella salió. Sí, conmigo está, pero como... Cuando ella siempre sale, uno toma la hora y cuando ella... Por eso existen los videos. Los videos uno toma cuando la persona sale. Y si sucede algo, ustedes son responsabilidad. Porque con ustedes andan. Yo como le dije, mira pues Maritza, vámonos. O querés que te amarremos y te llevemos y te montemos en la moto amarrada. No, ni que fuera perro. Cierto, no sos perro, pero no nos estás haciendo caso. Con nosotros viniste, con nosotros te vas. No, yo aquí me quedo, que yo aquí me quedo. Y se sentaba. Entonces venimos nosotros y dijimos, aquí ahí déjenla, que se calme, vámonos. Y ahí la dejamos un buen rato ahí. Ahí la dejamos. Cuando llegamos, ella se estaba quitando la ropa, que dice que se iba a ir a meter al río, que se iba a bañar, que se le quitara los bolos. Se quito la blusa. Y venimos nosotros, le volvemos a poner la blusa, porque ahí estaba pasando gente. Y ahí dice, no, que la ni la gente me vale madre, que no se que. Y eso no se hace. ¿Cómo ya estaba buena o le vale ya, obviamente? No andaba bien buena. De igual manera hable con ella, porque si no, se va a tener problemas también. ¿Por qué no le dijo a mí, doña Luz, yo me embolé y andaba peleando con todo? Ajá, le pegué a Yuri, le pegué a Ciel, le pegué a Sandra. Ajá. Ella no dijo así. Ella remató con ella y ella por defenderla, caía cachó también. Incluso cuando me empezó a decir que por mi culpa, dice que Luis la había rechazado. No, yo no. Dice que yo soy su casera de Luis. Dice que no se que. Simplemente no quería hablar sobre esto y ella la agarró. Y empezó a decir un montón ahí y después se me vino encima. Y yo me tenía que defender porque tampoco me iba a dejar que ella me vergueara ahí. Entonces ya cuando nos apartamos ya, vino Yuri y se metió y le dijo que nos fueran, nos va así. Vámonos, porque con nosotros veniste. Ah, no, le dijo, le agarró el pelo y poche, le pegó. Eso no se hace porque ella era de mamá. ¿Y eso le dijo a usted? No. No, yo solo me dijo a ella que se le habían devolcado a todo, pero le digo a usted que no debe ser así porque ella es solita y contra tres personas, no está bien ver esto ahí. Pero no, tampoco, todas no le decimos que a Adrián. Nosotros no le pegamos por quererle pegar. Además, le pegaron simplemente por defenderla, o sea, traerla y ella quería. Sí. Y como le digo, nosotros salimos y nos tuvimos que defender porque ella nos estaba dando. No nos íbamos a dejar. No nos íbamos a dejar. En su violencia llamó a María. A María. A María. Sí. No sé si todavía sigue. María, imagínese. Y ahí después usted la deja salir allá y tal vez con ella la imagínese. Por mí no hay ningún problema porque obviamente yo ya no voy a pelear sobre eso. Y María dijo, yo me la voy a llevar y la agarró y se la iba a llevar. Entonces venimos nosotros, la agarramos a ella por detrás. No, vos no te la vas a llevar. Ella con nosotros vino y se la quitamos. Y por eso ella se cayó otra vez con el suelo porque obviamente me mandaba hola. Nosotros se la queríamos cuidar a María. ¿No se la llevaba? Porque María dijo que se la iba a llevar y ella bien borracha. Tal vez la hubiera ido a meter en un cañal a ver en donde. Pues no. ¿Hable con ella, doña Lucha? Voy a hablar con ella y vamos a preguntar a ella frente a frente para que diga la verdad. Porque así está fregado que... Nosotros no llevamos cervezas. Ella dijo que... Ella había comprado cervezas. Además cuando se la estaban nos quitando. ¡Déjenme! Eso yo lo compré con mi pisto. No fue con su pisto de ustedes. Entonces vamos a preguntar a ella pues de frente para que ella diga la verdad. Hable bien con ella y que le diga la verdad. Sí, porque están fregando que le diga otra vez. Locamente de pegarle. No, tampoco. ¿Cómo la vamos a agarrar entre... Sí. Entre de tres, imagínese. No, tampoco. Ella es la que andaba queriéndole pegar a todo el mundo ahí. Y a todos nos pegó porque a mí me duele a meterla. Por mí me iba a sacar a Yuri. Porque él la agarró del pelo. Le tronó la carro. Sí. Y yo por meterla. Y no con toda esa versión que era, ¿no? Que le dijo otras cosas que no son. Pero como yo lo creí, como te digo pues que son tres contra uno, dije yo. Y a Yuri le creó porque iba toda sucia. Ajá. Le iba obviamente. De igual manera. No es cierto. Pregúntale a ella. Te lo voy a preguntar y... Quiero que ustedes estén de frente con ella para que me diga... Está bueno, doña. De frente a ustedes para que me diga toda la verdad porque... Pero igual más nada que le diga a usted también que... Lo que es. Porque nosotros no tenemos problemas también porque... Yo sé que usted está encargado de ella porque... A ella la tiene, ¿verdad? No. Y pues si le pasa algo contra usted va también, ma. Pero... Igual nosotros no... Nadie le pegó más que todo. A ella la que se pasó de... De copa. Ella es la que en su violencia... Eh, ha empezado a... Esta abuela más que todo. Pregúntele a ver y que le diga a ella misma... Las cosas que pasaron que ella hizo. Yo... Tal vez no se acuerda o no sé, pero... De igual manera. Pregúntele a ella. Y que le diga a ella la verdad. Pero si lleva la verdad. Usted tampoco nos va a hacer un ojo porque... Ya no está diciendo la verdad, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Sáquenle la verdad. Como así como a mi bebé se cuente usted. Para freír o para hacer el caldo. También llevamos filete. Pura carne. Pura frosta. Filete. Filete del pescado.